Partimos del fichero chica2.blend y con el esqueleto seleccionado entramos en modo pose para ponerle sus restricciones. Lo primero que probamos es que el hueso root mueve todos los huesos, es decir, que la jerarquía está bien creada, están bien conectados. Lo selecciono y al moverlo se debe desplazar todo el esqueleto. Al escalarlo debe crecer o decrecer todo el esqueleto que puede servirme para adaptar el esqueleto a otro personaje, aunque es mejor escalarlo en modo edición. Me aseguro de tener todos los huesos sin transformaciones antes de comenzar con las restricciones. Selecciono todos A y luego A más G, A más R y A más S. Vamos a establecer la restricción IK para la pierna. Queremos que la pierna se sitúe al colocar el pie. Una restricción IK, como hemos contado, hace que una cadena de huesos siga un objetivo, target. En nuestro caso hacemos que un hueso, el foot L, sea el objetivo. La cadena tendrá que ir hacia ese objetivo. La cadena de huesos es la pierna. Importante, el objetivo no debe pertenecer a la cadena, que va a seguir el objetivo porque se produciría ahí un bucle extraño. Por eso le hemos quitado antes el parentesco con el hueso inferior de la pierna. Y es hijo de otro hueso de la estructura del pie que no está conectado a la pierna. Y ahora que más tarde pondremos otras restricciones, ¿vale? Para hacer un pie un poco más sofisticador. Además, en las restricciones IK opcionalmente, como hemos dicho, podemos añadir otro hueso objeto, el pole target, para que la cadena gire hacia él mientras intenta seguir o llegar al objetivo. En nuestro caso va a ser el hueso que hemos llamado legpole.l, que nos permitirá girar la pierna haciendo a la rodilla apuntar hacia él mientras la pierna trata de seguir al pie, para terminar de colocarla. El hueso que lleva la restricción es el extremo de la cadena que se va a orientar al target. En nuestro caso, leglow.l, que lo seleccionamos. Vamos a la pestaña de las restricciones de los huesos y pulsamos el botón Add Bone Constraint y elegimos el tipo Inverse Kinematics. Como target, elijo el esqueleto 2 y dentro de él, foot.l. Como pole target, ponemos el esqueleto 2 también y dentro de él elijo el hueso legpole.l. Al ponerlo, el modelo se descoloca. Pongo que la longitud de la cadena chain length sea 2. 0 significa toda la cadena. Ahora se pone recta la pierna, pero la rodilla continúa descolocada. Para colocarla, hay que cambiar pole angle en múltiplos de 90 grados, teniendo en cuenta cómo hemos generado el esqueleto. Con menos 90 igual que antes parece que se coloca. Por comodidad, salimos de modo pose a modo objeto. Seleccionamos la malla y la ocultamos, tecla H. Vuelvo a seleccionar el esqueleto y entro en modo pose. Selecciono el hueso general y si por ejemplo desplazo hacia abajo, veo que el hueso del pie se queda en el sitio y la pierna se dobla. Seleccionando el hueso legpole.l, puedo moverlo para orientar la rodilla. El hueso que voy a utilizar para mover el pie va a ser legcontrol.l. Más tarde ocultaremos foot.l y otros para que no molesten al animar. Si selecciono legcontrol.l y lo muevo, veo que la pierna se adapta a él. Sin embargo, si me alejo demasiado, se despega de la pierna. Vamos a evitarlo. Dejo el esqueleto sin transformaciones, seleccionando todos los huesos con A y luego quitando movimientos A más G, rotaciones A más R y escalados A más S. Para que la pierna se estire para seguir al pie, tengo que ir a las propiedades de cada uno de los dos huesos de la cadena que tiene la restricción IK. Por ejemplo, primero leglow.l y en sus datos, en la pestaña inverse kinematic, abajo, donde pone stretch, estiramiento, pongo 0.01, una cifra muy pequeña. 0 parece que significa que no se estire y el valor tiene que tener que ver algo con elasticidad, pero bueno, con esto funciona. Lo hago también seleccionando el otro hueso, legup.l y poniéndole también el valor de stretch a 0.01. Ahora, si selecciono footcontrol.l y lo alejo, la pierna, los dos huesos se estiran para seguirlo. Voy a mejorar la estructura del pie con algunas restricciones. Me cuido de dejar todo sin transformaciones. Voy a utilizar el hueso footrod.l para hacer rotar el pie por el hueso footmid.l. Lo he puesto separado para acceder mejor a él. Selecciono el hueso footmid.l y le añado una restricción de tipo copy rotation. Como target, elijo esqueleto doors y dentro de él el hueso footrod.l. Activo offset. Pongo en los sistemas de referencia para la copia local en ambos. Ahora, si selecciono el hueso footrod.l y pongo el gizmo de rotación, al girarlo por el eje X veo que el pie se levanta aunque la punta no permanece en el suelo. Cancelo para que se quede sin rotación. Selecciono ahora footend.l y le pongo una restricción igual de tipo copy rotation. Como target, elijo esqueleto 2 y dentro de él footrod.l. Activo offset y pongo en los sistemas de referencia para la copia local space en ambos. Ahora, si selecciono el hueso footrod.l y lo roto por el eje X para levantarlo, permanece la puntera en el suelo, que es lo que queremos cuando vaya a levantar la pierna. Cancelo. El hueso let control.l lo selecciono. Me va a servir para rotar el pie completo por los tres ejes, como puedo ver. Por eso he establecido esta jerarquía extraña en la que él es el padre. Al final, dejo todos los huesos sin transformaciones. Es muy importante, antes de poner una restricción, dejar todo sin transformaciones. Vamos a limitar el hueso footrod.l para que solo permita girar por el eje X para levantar el pie. Y de esta forma, para controlar el pie en conjunto, sus giros utilizaremos let control.l y para controlar lo que es la pisada, footrod.l. Selecciono footrod.l y añado una restricción de tipo limit rotation. Activo limitación en los tres ejes. Activo también la casilla for transform y pongo local space. Ahora, en los ángulos, limito en X de 0 a 90 grados. Según como tú hayas construido tu hueso, puede ser que tengas que poner menos 90 o similar. Ahora, si lo intento rotar, solo me deja por el eje X y en la dirección de levantar el pie. Voy a hacer ahora como antes que la cabeza siga head control mediante una restricción IK. Hicimos que el hueso de la cabeza fuera hijo de head help. Seleccionamos head help y le añadimos una restricción de cinemática inversa. Como target, le pongo el esqueleto 2 y dentro de él el hueso head help. El esqueleto salta intentando llegar a ese hueso. Pero solo necesitamos que sea un hueso el que siga esa dirección. Así que ponemos chain length a 1. Si ahora selecciono head control y lo muevo, veo que la cabeza gira para seguir este hueso, llevando consigo como es lógico el hueso del ojo. Dejo el esqueleto en la pose de reposo. Ya hemos establecido las restricciones. Salvamos el fichero como chica3.blend y continuamos en la siguiente parte. Gracias. Chau.